hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel en este vídeo les traigo un superset de kit connection se llama supermercado incluye el supermercado dos figuras y 12 accesorios y por aquí podemos probar el juguete miren cuánta mercancía tiene este supermercado pues vamos a sacar todo de la caja esto es el contenido de la caja wow miren tenemos también un carrito de compras que dice supermercado después aquí hay la caja registradora donde pagamos por lo que habemos comprado aquí hay otros accesorios que podemos comprar wow hay una caja llena de uvas y esto es un estante para las frutas aquí hay una de las figuras que vienen incluidas esto es el señor que viene a comprar cosas tiene una mochila en sus espaldas estas figuras no son articuladas y aquí hay la otra figura de este set esta es una señora cajera tiene un delantal de color blanco sobre su vestido y su pelo está muy bonito recogido aquí con un lazo y después esto es el supermercado ahí hay un señor que está vendiendo en el supermercado en el supermercado y aquí por delante tiene una rueda y podemos elegir qué es lo que queremos comprar jugo leche o si queréis pizza un montón de cosas y después aquí hay una nevera donde se encuentran las frutas miren cómo se abre la nevera y aquí hay una cajita llena de manzanas guau qué rojas son estas manzanas creo que son muy ricas y aquí hay otra cajita con plátanos y naranjas este se parece súper divertido vamos a jugar chicos hoy es el día del mercado me encanta este día puedes encontrar un montón de cosas este mercado no parece tener muchísimas cosas voy al siguiente guau aquí me está esperando un carrito de compras hola señor hola bienvenido al supermercado gracias a ver qué cosas tan ricas tenéis por aquí me gustaría una botella de jugo y que más señor leche una botella de leche por favor bueno algo más déjame pensar un poco así vi que tenéis ahí unas uvas así claro señor y aquí hay las uvas guau gracias voy a poner todo esto en mi carrito gracias señor de nada bueno y ahora apagar hola señor y bienvenido gracias señora quiero pagar por estas cosas así claro por supuesto leche jugo uvas bueno quince dólares por favor aquí los tiene gracias señor aquí están sus compras señor muchísimas gracias os esperamos de nuevo qué rápido he acabado con las compras ah espera aquí necesito pan wow miki viste cuantas flores sí mini pero mira tenemos que prepararnos para la fiesta sí miki pero también tenemos que decorar la casa no para la fiesta ay mira cuantas flores se ven tan hermosas bueno entra y compra las flores que te gusten mientras eso yo me voy al supermercado y voy a comprar que necesitamos para la fiesta sí 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 pero no te olvidas de todo lo que puse sobre la lista está bien mini oh wow y ahora vamos a ver porque la lista es larga hola señor me podría ayudar un poco sí claro bienvenido al supermercado señor gracias gracias necesito queso bueno 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 después a ver huevos aquí están señor oh gracias ah harina veo que tenéis todo lo que necesito zanahorias aquí están señor ah maíz mmm perfecto tenéis peces oh el pez rosado mi preferido ah plátanos sí señor unos frascos por favor de mermelada aquí están señor miel ah tomates una tarta de ciruelas por favor mmm que rico huele ah otra tarta de manzanas ay 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 y un pastel por favor el pastel de hoy es con ciruelas y chocolate guau gracias señor gracias me voy a pagar adiós adiós señor oh qué pesado ay hola señor guau qué carrito lleno de compras sí sí nos preparamos por una fiesta pastel tarta de manzanas tarta de ciruelas 150 por favor así claro aquí los tiene ay qué pesadas ay miki hola mini lo siento miki pero no pude elegir oh mini no te preocupes hay solo tres flores ahí el otro carrito es mío también bueno chicos gracias por mirar este vídeo si os gustó no se olviden a compartirlo con vuestros amigos y para no perderse ninguno de mis vídeos suscríbanse a cascabel hasta el próximo vídeo